chicos si este vídeo llega a 25 mil likes voy a seguir subiendo más juegos de terror a las 3 am hola muy buenas a todos yo soy Rodney bienvenidos a un nuevo vídeo jugando a las 3 am y bueno como muchos me lo habían pedido que por favor volviera a subir otro vídeo jugando a esta hora que por cierto chicos ya van a dar las 4 del sábado 15 de septiembre hoy es 15 de septiembre viva méxico y bueno ahorita me encontraba acostado en mi cama estaba viendo unos buenos memes y dije qué puedo hacer y me puse a revisar mis vídeos y me di cuenta que mi último vídeo jugando a las 3 de la mañana que lo subí hace como una semana ya tiene 42 mil likes y yo le había puesto como meta 20 mil likes para grabar la segunda parte lo cual me sorprende muchísimo y aparte que he visto algunos comentarios que me dicen Rodney ya sube la segunda parte de jailbreak death row porque bueno a muchos les gusta haberme asustado pero les tengo una mala noticia al parecer el jailbreak death row fue eliminado y si chicos si no me creen en este momento les voy a enseñar vamos a escribir aquí jailbreak death row y vamos a poner en juegos y vamos a esperar a que esto cargue le cuesta muchísimo trabajo encontrar el juego el juego en este momento fue eliminado pero eso no importa si nos vamos a mi inicio de juegos y vemos los juegos que he jugado recientemente aquí podemos ver que hay un juego que dice que tiene un contenido de ley bueno pues prácticamente este juego que fue eliminado es death row y si para que vean que no les miento aquí tenemos la tienda de este juego dice death row son las donaciones prácticamente es el juego maldito que les traje en el vídeo pasado y bueno al parecer lo eliminaron pero no pasa nada porque aquí les traigo otro juego que la verdad está súper pero súper chulo y la verdad es que da muchísimo miedo pues este juego es de nada más y nada menos que del payaso y aquí lo tenemos chicos este juego la verdad es que ya lo estuve jugando y es un poco macabro además de que está muy bien hecho y tiene muchas visitas tiene más de dos millones en este momento hay cero jugadores por lo cual me va a dar muchísimo miedo jugarlo mira nada más ahí tenemos al payaso id la verdad es que si da muchísimo miedo sinceramente tú qué harías si ves al payaso id así en la calle la verdad es que yo me moriría de un infarto y bueno te repito esto lo estoy jugando a las 3 57 de la mañana el sábado 15 de septiembre pero bueno sin más que decir vamos a jugar este juego de id venga vamos a darle play y vamos a ver qué es lo que sucede bueno aquí tenemos el juego se llama id vamos a darle play y bueno aquí como puedes ver puedes escoger cualquiera de los personajes de la película yo voy a escoger a richie porque es mi personaje favorito de la película y bueno ya estamos aquí en lo que vendría siendo el pueblo de la película de id como puedes ver aquí de fondo está la casa del payaso creo que no podemos entrar o si no o la casa del payaso la verdad es que si da un poco de miedo pero bueno el chiste de esto es que tienes que encontrar al payaso y tienes que matarlo así que venga vamos a meternos a esta alcantarilla vamos a aprender la linterna y vamos a adentrarnos a las alcantarillas porque de momento noto que el juego es muy pero muy oscuro en serio el juego está muy muy oscuro ¿vieron eso? ok me acaba de sacar un buen susto porque pasó un fantasma al lado de mí literalmente tengo mucho miedo no me quiero encontrar al payaso luego luego que con mucho mucho cuidado voy a intentar elegir hoy pensé que había una persona que acabo de encontrar me sacó de las alcantarillas por alguna extraña razón me sacó de las alcantarillas no sé qué pasó vamos a poner el juego en primera persona creo que así se ve mejor y debo tener mucho cuidado porque como vieron hay como unas especies de screamers este es el niño de la película ¿no? ¿desapareció? me acaban de dar un logro acabo de encontrar a Georgie what the fuck me espantó en serio ok vamos a seguir con mucho cuidado tengo que encontrar un camino what the fuck ahí de fondo vi algo ay la concha de madre me volvió a espantar el juego ok vamos a seguir con mucho cuidado no le encuentro fin a las alcantarillas en serio chicos no sé qué es lo que tengo que hacer en cualquier momento tengo que encontrar al payaso oh acabo de llegar al lugar de hace rato por aquí podemos subir ¿no? what the fuck es esto allí se está quemando algo no estoy seguro lo que pasó pero creo que me mató el payaso y ok el juego se oscureció por completo oh aquí está la casa del payaso ok me voy a volver a meter a lo que vendría siendo la alcantarilla con mucho cuidado venga vamos a regresar a ese lugar en donde al parecer está el payaso oh quiero mucho cuidado estoy escuchando cosas extrañas me acaban de dar otro logro ok no creo que el payaso pueda estar por las alcantarillas o si ok uy me acaban de salir los lobos otra vez what the fuck es eso ok con mucho mucho cuidado voy a intentar otra vez llegar al lugar de hace rato donde al parecer está el payaso y discúlpenme si estoy hablando un poco bajo o así pero pues tengo que susurrar porque ya es de noche y no quiero despertar a nadie en mi casa pero venga vamos a intentar buscar otra vez el lugar ok acabo de encontrar otra vez el lugar en donde al parecer está el payaso tengo que subir estas escaleras y al parecer el payaso sale de ahí pero no estoy seguro voy a tener un poco de cuidado voy a intentar pasar por acá oh lol miren el ticho hay un montón de cuerpos flotando como en la película ok si no tengo mal entendido ahí adentro está el payaso ahí incluso alcanzo a ver sus pies ay que te puedes mover what the fuck no entiendo como lo voy a poder matar oh mira aquí en el juego te puedes comprar cualquier arma cuestan dinero no me había dado cuenta ok vamos a comprar el globo no sé para qué me sirve el globo pero cuesta 5 robux así que lo voy a comprar y vamos a comprar la pistola de 200 robux ¿por qué no? y bueno acabo de comprar unos gamepads que se supone que me daban un globo y una pistola y no me dio nada creo que fui estafado voy a tener que reiniciar el juego para ver si me dan mis gamepads que acabo de comprar ok chicos ahora sí tuve que reiniciar el juego ya tengo aquí mi globo creo que con este globo vuelo o algo ¿no? al parecer creo que con este globo no me atacará o no estoy seguro y también tenemos la pistola ok 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 vamos ahora sí a matar a ese payaso venga ya estoy dentro de la alcantarilla voy a sacar el arma y ahora sí voy a matar al payaso It cueste lo que cueste creo que ya me aprendió un poco el camino de memoria creo que es todo hacia la izquierda estoy escuchando unos ruidos muy extraños ¿what the fuck? el niño el niño otra vez voy a acercarme a ver creo que estoy muy cerca de lo que vendría siendo It y venga ahora sí lo tengo que matar creo que con esta pistola lo voy a poder matar o algo así miren nada más Richie se ve súper gracioso con la pistola ahí ok acabo de encontrar las escaleras estas que me llevan al lugar en donde está el payaso y venga le voy a intentar disparar desde aquí creo que no puedo me volvió a matar el payaso It y se acaba de unir un suscriptor ok ok vamos a utilizar el suscriptor como carnada ok le acabo de decir que venga conmigo venga lo voy a llevar al lugar en donde se supone que esté el payaso para que lo distraiga mientras yo lo mato venga venga vamos con el suscriptor él tiene que distraer al payaso y yo le disparo ok el suscriptor sigue atrás de mí what the fuck es muy extraño que un suscriptor esté jugando hasta ahora what the fuck ahí está el niño otra vez ok ahora sí llevo andando un buen rato y no encuentro las escaleras oh las acabo de encontrar ok perfecto tengo que hablar con el suscriptor ok le acabo de poner que distraiga al payaso venga el suscriptor ya está aquí vamos a ver si el suscriptor va y distrae al payaso ok le acabo de poner que vaya al fuego a ver si va bueno creo que esto es imposible no podemos matar al payaso por alguna razón un saludo para los suscriptores que se unieron a jugar conmigo que de hecho ya son las 4 11 de la mañana ok les voy a preguntar rápidamente qué hora es en su país y vamos a ver qué es lo que me responden dice que son las 11 en cuarto seguramente es de España no estoy seguro de dónde sea ok le voy a preguntar que si es de España y me dice que sí ok bastante bien bueno espero que este video les haya gustado me saqué uno que otro susto bastante bueno si ustedes quieren jugar este mapa de IT y me quieren decir cómo matar al payaso lo van a tener acá abajo en la descripción y bueno ahora sí nos vemos en la próxima adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.